¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El video de hoy está patrocinado por FOTC, un excelente producto, especialmente para quitar lo que son zarros, contaminación en rines, metales, súper eficaz en lo que es la descontaminación de calipers, y lo utilizo mucho como un tipo prepsol, para preparar superficies para pintar, ya que tiene bastante nivel de corte de grasa y todo eso. Hoy va a estar patrocinado y vamos a hablar después de él, ya entrados en el video. Y el video de hoy va a estar buenísimo porque vamos a reparar una defensa, tiene un ligero golpe, un descuadre de foco que parece que tiene roto alguno de los soportes que lo forman. Vamos a hacer una estética full, full, full del exterior y la cereza del pastel vamos a aplicándose a la mitad. Acompáñenme a ver este video que va a estar muy interesante. ¿Sale? ¿Qué onda amigos? Pues este es el carro. Me sorprende el modelo y ni un solo golpe. Tiene aquí este impacto, o sea, tiene aquí fractura. Voy a ver qué tiene adentro. El faro está descuadrado. Y esto que es un raspón. Yo digo que aquí esta historia fue de que alguien le pegó aquí, le rebanó, tronó la guía. Si se fijan, está quebrada. Tronó la guía y descuadró el faro. Entonces se me hace que esa es la historia de este carro. Pero digo, fue algo muy superficial, ¿no? No se ve gran daño. Ahorita voy a empezar a quitar esto. Eso. Y voy. Algo de contaminación. No tan severo, pero sí hay rayas. Sí hay rayas muy severas. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Ahora, vamos a empezar primero con pintura. Más bien cuadrar esto. Pintura. Y después nos vamos con el cerámico. Yo empecé, amigo. Mira, todo lo que ves son cráteres que hay que reparar. Y de tu pieza de aquí. Chécate esto. A ver si la puedo. Está como fracturado. Mira. Por eso, este sujeta el faro. Entonces lo que voy a hacer ahorita es... Este, soldar y sellar esto para que este ya no se bote. Y vamos a ver qué tal quedó. Bueno, pues ya empezamos lo que es el tren de lijado para el anclaje de pintura. Tiene las reparaciones ya. Ya está nivelada. Ahorita lo que voy a hacer aquí es, este... Echar un poco de primer. Toda esta pieza está totalmente conformada. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda amigos? Pues ya está aplicado El transparente Esto Es un buen acabado Fíjense lo más Ni siquiera hemos pulido Tiene súper buen brillo Una terminación Hermosa Descontaminación mecánica Está súper contaminado Muy contaminada Pero así Ya está Liso Y aquí Se siente horrible Lawerda La caja La caja Las Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Medio carro nada más, entonces falta lo de enfrente, lo que más luce, cofre y detallar. La defensa quedó espectacular, o sea, quedó genial. Y eso garantiza que lijemos menos y entre menos lijes, más dura el transparente. ¿Qué más quieres decir? Nada, ha sido un trabajo muy difícil, pero el resultado ha sido satisfactorio. Yo creo que el resultado final los va a sorprender. Espérense mañana, vamos a terminar mañana y vamos a hacer la aplicación del cerámico, así que espérense las siguientes escenas, ¿sale? Cuídense, bye por hoy. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Segundo día de trabajo. Ya estamos ahorita en proceso de pulir el resto del carro, porque ayer ya no dio tiempo. Estuvo bien cansado. Terminamos después de 12 horas. Digamos que son 24 horas porque somos dos personas en este proyecto y está muy pesado. Ahorita les voy a enseñar los avances y les voy explicando. Chéquense, el tren de lijado ya empezó con lo que es la defensa. Se tiene que lijar todo, 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 todo. Ahorita le falta un segundo y tercer paso con 2.500 y 3.000 para proceder con el pulido. Y acá en las puertas ya se está haciendo la corrección. Entonces, ahorita vamos a seguirles y les voy dando más avances. Está su motor limpio e hidratado todos los bucles y gomas. Está su motor limpio e hidratado todos los bucles. El proceso de pulido ya está terminado. Ahorita vamos a empezar lo que es la aplicación del cerámico. Este carro tiene bastante brillo, está quemando, es genial. Falta la cereza del pastel. Entonces, vamos a darle y ahorita ya, bueno, para terminar este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? Prácticamente ya se terminó este carro. Y ahorita les voy a enseñar las tomas de cómo quedó. Espero les guste y nos vemos ahorita para cerrar este video. ¿Sale? ¿Sale? ¡Sale? ¡Sale! 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 Por all the pain 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 Por all the pain